Oye, en Ventaneando, pasada la fiesta del Grammy Latino, el dueto Hush aún tiene un reclamo que hacerle a la organización Agárrese. Además que se aparece José Alfredo Jiménez y tiene contacto con su hijo desde el más allá. Y no lo van a creer, pero Alejandra Ábalos quiere seguir los pasos de Belinda. No hay vergüenza, ya verán qué y cómo. Ventaneando. Ventaneando.